hola niños hola profe hola profe bien y usted bien gracias a Dios bien aquí con frío tengo frío aquí mi casa es helada así que tengo mucho frío todavía tengo las patitas ya niños avisos comerciales el día martes 18 va a ser la prueba de diferenciado les enviaron ya el calendario de pruebas si profe el día 18 lo que pasa que yo había pedido fecha 12 y 13 pero después me cayó la teja que a nosotros por ejemplo en biología nos conviene tener la prueba el día jueves entonces no quedaba fecha para diferenciado ya para el día 13 porque eso es lo que pedí el día 13 en la de diferenciado las de diferenciado tercero y cuarto y no el 12 diferenciado y el 3 de biología pero para el 12 no podía ser así que la tuvimos que tirar para el 18 ya bueno igual nos conviene que entre la prueba lo de drogas que son dos clases y esta clase así que van a estar bien paseados por la materia porque son tres clases solamente ya por favor más los apuntes ahora sobre metabolismo no voy a hacer apuntes porque tengo que mandarles una guía les voy a mandar una guía de preguntas a ver la prueba tenemos el 18 para que la hagan para la otra semana el día lunes les voy a mandar una guía de preguntas porque todavía no alcanzo a hacerla todavía haciendo las pruebas y todo eso así que igual ando bien cansadita de tiempo ya listo alguna pregunta uy hay hartos la mayoría que emoción preguntas preguntas ya chiquillos hablen igual que estuve con los segundos y encienden las cámaras y ustedes ni uno por lo menos me saludaron hoy día porque hay otro día que ni saludan ya chiquillos vamos a comenzar entonces hoy día vamos a ver algo que van a decir oh no hay que ver la verdad es que sí tiene que ver ¿no? ya bueno se llama ¿no es cierto? el metabolismo ahora la verdad es que nosotros hemos estudiado por ejemplo lo último ¿no es cierto? el estrés y las drogas ¿no es cierto? ¿por qué lo estudiamos? porque de alguna forma ellos tienen alguna influencia negativa o pueden tener una influencia negativa sobre la salud humana ¿ya? ahora no son los únicos factores ¿no es cierto? que pueden afectar la salud humana ¿no es cierto? existen otros también como por ejemplo lo que es la alimentación y la actividad física ¿ya? ahora para poder entender esto como la alimentación y la actividad física pueden ¿no es cierto? tener un efecto sobre la salud humana nosotros vamos a conocer primero qué es lo que es el metabolismo ¿no es cierto? de la de la persona la relación con la alimentación y la actividad física y ahí entonces vamos a poder comprender cómo ¿no es cierto? esto afecta a la calidad de vida de las personas y la salud ¿no es cierto? del hombre ¿ya? así que vamos a comenzar hablando del metabolismo voy a ir ahí al objetivo dice explicar qué es el metabolismo celular cuáles son sus subdivisiones y su importancia en la vida de las células ¿ya? lo que no debemos olvidar es que yo estoy hablando claro metabolismo celular estoy hablando de células pero los seres vivos como nosotros como los organismos pluricelulares ¿de qué estamos formados? ¿de qué estamos constituidos? ¿de qué estamos a ver niños ¿de qué estamos hechos? estamos formados de células ya veamos entonces hablemos del famoso metabolismo celular en realidad yo creo que más que del metabolismo celular ustedes han oído hablar del metabolismo ¿ya? ¿y qué saben acerca del metabolismo? a ver si me pueden decir algo como están tan comunicativos como siempre ¿qué me pueden decir del metabolismo? ¿han oído hablar del metabolismo o no? son como las reacciones que hace todo el cuerpo ya sí como hemos dicho son todas las reacciones químicas que ocurren ¿no es cierto? en el organismo a eso se refiere ¿no es cierto? al metabolismo bueno veamos acá nosotros hemos aprendido y hemos insistido harto en que las células ¿no es cierto? son unidades vivientes y eso implica entonces que ellas necesitan de el aporte constante ¿no es cierto? de materia y energía para su mantenimiento ahora ¿de dónde obtienen estos aportes? las células por ejemplo ¿de dónde los van a obtener? ¿de dónde van a obtener la materia y energía que ellas requieren para poder existir para poder vivir? ¿de los nutrientes que entran al cuerpo? exactamente ¿no es cierto? más general ¿no es cierto? de los alimentos y nosotros sabemos que esos alimentos contienen nutrientes por lo tanto de ahí se obtiene la materia y energía que las células necesitan ahora bueno la pregunta que ya hasta respondí ahora ¿dónde se producirá el metabolismo en las células? en general ¿no es cierto? se produce en las células en la mayoría o en una en una gran cantidad de casos nosotros hablamos de que ocurre al interior de las células bueno y aquí está lo que es el metabolismo como decía el compañero se refiere a todas las reacciones químicas que ocurren en las células y por lo tanto en los seres vivos ya sea que yo hable de un organismo que es unicelular no es cierto o de organismos que son pluricelulares ya ahora estas reacciones químicas ¿no es cierto? se van a producir para que se pueda obtener como decíamos la materia y energía que es necesaria para la vida celular ahora en el caso no es cierto del metabolismo celular se va a clasificar estas reacciones en dos grandes grupos ¿ya? no son todas iguales entonces las vamos a dividir o a subdividir el metabolismo entonces en dos grupos de reacciones las llamadas reacciones anabólicas o anabolismo y las reacciones catabólicas o catabolismo ¿ya? entonces yo ahora voy a trabajar un ratito con este concepto cuando yo hablo de anabolismo estoy hablando de lo que llamaríamos el metabolismo constructivo tiene que ver con la construcción de moléculas por eso habla de metabolismo constructivo o sea aquí en el anabolismo ocurren todas las reacciones en que se construyen moléculas por el contrario cuando hablamos de catabolismo o no ciertas reacciones catabólicas no estamos refiriendo a un metabolismo destructivo ¿ya? estamos hablando de destrucción de moléculas ¿ya? entonces en el organismo estos dos estos dos tipos de reacciones se producen casi paralelamente y se complementan y constituyen lo que nosotros llamamos el metabolismo celular ¿ya? preguntas preguntas ¿ya? niños es súper importante que si algo no lo entienden lo pregunten al tiro para que lo aclaremos ¿ya? estos estos silencios que ustedes generan no son buenos ni para ustedes ni para mí a mí no me no me motiva que yo haga una pregunta y ustedes no digan nada ni pregunten menos preguntas si yo no hago las consultas correspondientes o si intento que participen ¿ya? entonces ojalá que entiendan eso bueno veamos entonces hablemos del anabolismo donde nos referíamos ¿no es cierto? a este metabolismo constructivo bueno como dice ahí consiste fundamentalmente ¿no es cierto? en fabricar en la fabricación de moléculas ¿ya? en este caso ¿no es cierto? cuando hablamos de reacciones anabólicas ¿ya? moléculas más pequeñas o más simples va a pasar acá que se van a transformar en moléculas más grandes y complejas como por ejemplo se van a formar hidratos de carbono proteínas o lípidos más que grasa hablemos de lípidos en general ahora cuando se forman ¿no es cierto? estas moléculas más grandes y complejas como estas que estamos mencionando que son moléculas orgánicas ¿ya? se van a formar nuevos enlaces por lo tanto se requiere para estas reacciones un aporte de energía y esa energía estaría contenida ¿no es cierto? en unas moléculas que se llaman de ATP ¿ya? ahora algo que debemos mencionar que la energía a los seres vivos no se encuentra como en energía libre ¿ya? es como lo mismo que si yo tratara de guardar por ejemplo voy a poner un ejemplo bien básico energía calórica ¿yo puedo guardar energía calórica? ¿puedo almacenar energía calórica? ¿no? no ¿cómo obtengo energía calórica? de los alimentos ya ¿ahora que hace frío? ¿cómo hago por ejemplo para temperar el ambiente? necesito necesito energía calórica ¿cómo lo hago? porque yo no puedo guardar energía calórica ¿qué es lo que hago? perdón prende la estufa prende la estufa ¿no es cierto? le echo un combustible se quema el combustible se produce energía calórica pero yo no puedo guardar energía calórica ¿no es cierto? ya acá en las células pasa lo mismo la energía ¿y cuál energía es la que usamos los seres vivos ya para formar por ejemplo moléculas? esa energía química y esa energía no queda libre en las células ni dentro de las células ni fuera de las células sino que queda almacenada en moléculas específicas que guardan energía y una de esas ya es el ATP ya ahora esto es como una sigla no es precisamente una sigla pero ahora vamos a decir que es como una sigla ya esto tiene un nombre ya vamos a vamos a decir qué es lo que significa ATP o hay alguno que sepa lo que significa ATP el año pasado en vez de alguna oportunidad lo mencionamos ¿alguien se acuerda? ¿de la ATP? a ver no bueno ahí lo vamos a mencionar ya ahora estas moléculas que se van a obtener de estas reacciones anabólicas ¿no es cierto? estas moléculas que se formaron esas moléculas que se formaron se dice que se sintetizaron uno va a hablar de síntesis de moléculas van a ser utilizadas ¿no es cierto? por las células para que ella pueda formar todos los componentes celulares ¿ya? eso debemos entender y repito las células son unidades vivientes y que nuestras células vivan nuestros billones de células vivan y vivan correctamente eso implica también que mi organismo va a funcionar ¿no es cierto? como un todo y va a funcionar bien también ¿ya? entonces a través de las reacciones metabólicas todas estas estas materias que las células necesitan para formar las distintas estructuras ya sea para para crecer para reproducirse ¿no es cierto? etcétera para moverse etcétera ya la obtiene por ejemplo de estas reacciones anabólicas ¿ya? o también podría ser que parte de estas moléculas fuesen almacenadas como reservas ¿ya? para cuando ella las necesite y por ejemplo que le puedan aportar energía ¿ya? bueno y aquí hay una imagen de un ejemplo de una reacción que sería anabólica ¿ya? entonces observemos primero entonces esta reacción muestra ahora esto claro yo lo podría poner para el lado para que tenga el sentido de reacción química ¿cómo el movimiento de no la estructura de una reacción química en una ecuación ¿cómo se registra en una ecuación química? ¿una ecuación química ¿cómo está dispuesta se dispone así? ¿cómo profe? así A más B ¿en una ecuación química esto representaría una ecuación química? sí no en la ecuación química va para el lado eso eso estaba preguntando ¿ya? sí es como una ecuación química pero no precisamente aparte que yo aquí estoy mostrando ¿qué estoy mostrando? en una ecuación química ¿qué es lo que coloco yo? moléculas moléculas ¿no es cierto? las fórmulas químicas aquí estoy poniendo ¿qué cosa coloqué aquí? ¿qué son estos? ¿qué puse acá? ¿los aminoácidos? sí pero esto ¿qué es lo que es esto? cuadrados son dibujitos ¿no es cierto? entonces yo aquí estoy haciendo una representación de una reacción anabólica pero no es precisamente una ecuación ojo cuidado con eso y sí tal vez podría ser una reacción química igual se muestran de izquierda a derecha ese sentido a eso iba yo que en una reacción química representada por una ecuación yo la muestro de izquierda a derecha ¿no es cierto? y donde hay una flechita ya veamos ahora ¿qué representa cada rectángulo que está aquí? ¿qué representa cada uno de estos rectángulos? distintos tipos de aminoácidos exactamente ¿no es cierto? podríamos deducir bueno los aminoácidos son moléculas más simples que constituyen a las proteínas ya nosotros en el organismo tenemos miles de proteínas y que cumplen distintas funciones las proteínas tienen función defensiva tienen función enzimática otras actúan como hormona por ejemplo la insulina es ¿no es cierto? desde el punto de vista de su composición es una proteína ya hay otras que actúan como anticuerpo etcétera entonces en el organismo en las células hay ¿no es cierto? miles de proteínas ¿ya? y las proteínas todas están formadas de aminoácidos pero el aminoácido es la molécula simple la unidad básica componente y la proteína es la molécula grande la molécula compleja entonces un ejemplo de reacción anabólica sería esto la unión de aminoácidos para la formación de proteína molécula simple ¿no es cierto? para formar moléculas complejas pero ¿qué se necesita para que se pueda ¿no es cierto? unir estos aminoácidos ¿qué se requiere? tiene que haber disponible energía entonces características de las reacciones que son anabólicas se unen moléculas más simples para formar moléculas más complejas y absorben energía entonces en el organismo para que se armen moléculas complejas tiene que haber disponible energía si no hay disponible energía no se puede producir esta reacción ya preguntas preguntas ¿está todo clarito? ¿siempre que haya un anabolismo ¿se necesita un compuesto y energía? siempre que se produzcan las reacciones anabólicas obviamente yo voy a necesitar estas moléculas más simples que me van a formar una molécula que es más compleja y para aquello se requiere una cierta energía se tienen que formar enlaces aquí fuertes entre estas moléculas para constituir esta gran molécula ¿ya? ¿entonces podría producir aminoácidos más energía y así hacer grasa o hidratos de carbono? en algunos casos si nosotros llegamos podemos llegar a echar mano a las proteínas y hacer el proceso opuesto en que una proteína echar mano a las proteínas aunque son proteínas que nos aportan energía ya las proteínas si bien hay algunas que pueden aportar energía la mayoría no está para eso las proteínas están para cumplir otras funciones no funciones energéticas ¿ya? pero por ejemplo en los organismos hablemos del organismo humano cuando nosotros sometemos al organismo humano a un ayuno prolongado pero muy prolongado de esos ayunos súper duros donde no se consume alimento el organismo ya cuando está casi el borde del colapso empieza a consumir las proteínas para obtener energía y ahí eso es grave eso es muy grave cuando eso pasa pero eso no debería ocurrir ahora insisto existen algunas proteínas que nos pueden aportar energía pero en general eso no debería ser ahora por otro lado si hay algunas rutas que llevan a los aminoácidos para que se puedan transformar los y esto pudiese convertirse por ejemplo en grasas por ejemplo hay algunas rutas metabólicas que se llaman y que tienen que ver cuando hablan de rutas metabólicas se hace referencia a reacciones químicas así continuadas que se producen para obtener un producto X y en los seres vivos hay muchas rutas o vías metabólicas nosotros funcionamos en base a reacciones químicas ojo con eso por lo tanto es súper importante que sepamos un poquito de química en realidad más que un poquito ya cuando uno va a estudiar temas que tienen que ver con biología es bastante importante saber química fíjense ustedes y un poco de física también pero más que nada química hay que también saber matemática para que se pije ya digamos entonces hablemos ahora del catabolismo consiste fundamentalmente en destruir destruir destrucción aquí de moléculas ya bueno en este caso en este catabolismo yo puedo hablar de catabolismo como el proceso pero en el fondo se refiere a todas estas reacciones en que se descomponen moléculas que son complejas ya y se van a convertir en moléculas más simples ya eso es lo que básicamente es lo que ocurre en las reacciones catabólicas lo que llamamos catabolismo en este caso no es cierto se van a producir la ruptura no es cierto de enlaces y esos enlaces que están establecidos en esta molécula no es cierto compleja ya de muchos de muchos átomos se van a liberar energía bueno en mayor o menor cantidad y esa energía se va a tomar no va a quedar libre no se va a perder y se va a almacenar se va a utilizar no es cierto y se va como quien dice almacenar en esta molécula que mencionábamos delante que es el ATP que se llama adenosintrifosfato ya es una molécula compleja no es cierto y que se forma precisamente a partir de la energía que se libera cuando se destruyen se rompen no es cierto estas moléculas más complejas en este proceso que se llama catabolismo o en estas reacciones que se llaman reacciones catabólicas no es cierto por lo tanto si nosotros lo pensamos si los seres vivos en las células ocurren reacciones anabólicas y catabólicas por ejemplo esta energía que se obtiene de las reacciones catabólicas no es cierto se utilizará como combustible para que se produzcan no es cierto las reacciones anabólicas ya entonces bueno como dice aquí en términos como muy simples esto proporciona combustible para el anabolismo calienta el cuerpo y permite que los músculos por ejemplo se contraigan y que el cuerpo se mueva ya entonces estas dos reacciones que hemos mencionado catabolismo y el anabolismo se complementan bueno y aquí hay un ejemplo no es cierto de una reacción no es cierto catabólica en este caso que estoy mostrando yo acá este monito me representaría una molécula que es más grande y compleja no es cierto ahora se va a producir la ruptura de los enlaces que unen a estas unidades a estas moléculas más simples que constituyen esta molécula compleja y eso va a significar que cuando se rompan los enlaces se va a liberar energía y esa energía va a ser energía química va a ser utilizada para que se construyan estas moléculas de ATP y esa energía quede guardada porque como les decía yo delante la energía química así como todas las formas de energía no puede quedar libre no se puede guardar energía ya entonces producto de estas reacciones catabólicas no es cierto tenemos moléculas que son más simples ya y estas moléculas más simples ¿en qué podrán ser usadas? por ejemplo estas moléculas más simples ¿qué creen ustedes? ¿en el anabolismo? exactamente ¿no es cierto? entonces si ustedes lo piensan ahora ¿alguien se le ocurre algún ejemplo específico de reacciones catabólicas en nuestro organismo? ¿cuándo se produce esto por ejemplo? a ver ¿cuándo creen ustedes que puede ocurrir pueden ocurrir estas reacciones catabólicas? ¿o qué ejemplo podemos dar ¿no? por ejemplo cuando nosotros nos alimentamos ¿qué decíamos que contenían los alimentos? nutrientes nutrientes ¿no es cierto? y dentro de esos nutrientes hay algunos nutrientes que son moléculas grandes y complejas por lo tanto ¿qué va a ocurrir? ¿no es cierto? la verdad es que esto ocurre básicamente fuera de las células cuando nosotros hablamos de la digestión de los alimentos ya transformamos estas moléculas grandes por ejemplo hablemos ahora de una misma proteína yo comí carne nosotros sabemos que la carne contiene proteínas yo voy a mi organismo va a transformar va a simplificar esas proteínas para obtener los aminoácidos necesarios para poder fabricar las proteínas que necesita entonces nosotros hacemos un trabajo hacemos un gran trabajo en el organismo con estas reacciones catabólicas por ejemplo entonces tomamos como les digo un ejemplo cuando consumimos proteína ya sea en carne en cereales etcétera tomamos esas proteínas y no las podemos utilizar tal cual sino que tenemos que transformarlas degradarlas ¿no es cierto? tienen que pasar estas reacciones catabólicas para que se produzcan estas moléculas más simples pero aquí obtengo doble ganancia porque se va a liberar energía y también voy a tener moléculas ¿no es cierto? que van a actuar como unidades básicas para que mis células puedan tomarlas y puedan armar las proteínas que necesitan si estos fueran aminoácidos ya entonces con eso nos damos cuenta con mayor razón ¿no es cierto? que estos dos tipos de reacciones como se dice se complementan no existen la una sin la otra las dos se dan en las células y en los seres vivos ambas ya preguntas profe entonces a ver si entendí por ejemplo cuando en este caso en el catabolismo si nos comemos por ejemplo una lechuga nos da eso como tres nutrientes el rojo el azul y el amarillo después el organismo o sea el catabolismo las separa y ahí la célula ve no sé si solo necesita la roja y el azul y las toma ¿así? Sí algo así pero a ver lo que pasa que aquí nosotros vamos a echar mano aquí es donde la asignatura de ciencias para la ciudadanía ¿no es cierto? tendría que servirnos ¿por qué? porque si yo hablo de alimentos sabemos que los alimentos contienen nutrientes y sabemos que dentro de esos nutrientes están las proteínas los hidratos de carbono los lípidos que son moléculas grandes y complejas por lo tanto para que mis células puedan utilizar esos hidratos de carbono esas proteínas esos lípidos tienen que transformarlas tienen que convertirlas en moléculas más simples y ahí ¿qué opera? el catabolismo ¿ya? por ejemplo yo la molécula de agua no la voy a transformar la molécula de agua es una molécula simple pequeña sencilla entre comillas ¿ya? yo ahí yo no degrado la molécula de agua o las vitaminas tampoco los minerales yo no las degrado pero si degrado ¿qué quiero decir con que degrado? simplifico ¿no es cierto? estas moléculas complejas como proteínas hidratos de carbono lípidos y eso es donde vienen son nutrientes que los contienen los alimentos entonces esas moléculas que son complejas son las que van a ¿no es cierto? ser parte de estas reacciones catabólicas estas van a ser simplificadas y van a proporcionar ellas moléculas más simples estas serían las moléculas más simples por ejemplo si esto fuera una proteína ¿estos serían qué cosa? si esto fuera una proteína aminoácidos y eso no se lo olvide nunca más las proteínas están hechas de aminoácidos y las proteínas hay proteínas muy grandes sobre 400 aminoácidos 300 aminoácidos fácilmente entonces las proteínas mis células no las pueden usar tal cual vienen en los alimentos tiene que pasar esto por ejemplo ¿ya? entonces ahora miremos acá ¿qué tenemos aquí? ¿qué muestra el monito? después miramos lo que dice ahí arriba ¿qué muestra el monito? no me muestra nada no me dice nada si yo pongo si yo pongo algo así en una prueba y le hago pregunta murieron porque no dicen nada ¿por qué puse ese monito? como la función de los dos procesos están los dos procesos y estos dos se dan en las células y estos dos procesos ¿no es cierto? que se repiten muchas y muchas y muchas veces en las células constituyen lo que se llama el metabolismo celular y por lo tanto el metabolismo de los individuos en cada una de nuestras células pasa esto cada una y tenemos billones ahora ¿qué diferencia estos dos tipos de reacciones? ¿qué las diferencia? ¿qué diferencia? ¿me pueden decir cuál es la diferencia? uno construye y el otro lo destruye uno libera energía y el otro gasta energía listo pongámoslo ahí díganme vamos a notar ¿en qué se diferencia? ¿aspecto en qué se diferencia? la reacción anabólica de la catabólica uso de energía ya en relación el aspecto ¿no es cierto? uso de energía voy a poner así energía y lo voy a encerrar en un círculo y energía química ojo ya reacción anabólica la anabólica absorbe energía libera energía o podríamos poner acá no uso energía solo energía en relación el aspecto que vamos a comparar en la energía voy a borrar voy a poner solo energía ya voy a poner solo energía ya en el caso de la reacción anabólica absorbe o libera energía absorbe 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 y en forma opuesta ¿qué hace la reacción catabólica? libera libera energía ¿quién fue eso? ¿la noelia o no? ya ¿qué otro aspecto comparo? ¿en qué más se diferencia? ¿en la transformación de moléculas? ya ¿cómo lo coloco acá el aspecto? ¿qué me quieres decir? a ver para que lo notemos que uno destruye moléculas complejas y el otro las construye ya correcto vamos a ver no es que no podemos poner construcción de moléculas vamos a poner entonces voy a poner solo moléculas acá en relación a las moléculas en la reacción anabólica ¿qué va a ser la reacción anabólica? las construye se construyen moléculas en la reacción anabólica ¿qué pasa en la reacción catabólica? perdón catabólica se destruyen se destruyen moléculas moléculas complejas aquí también absorbe energía podría poner más ATP podría ponerlo así también o acá podría poner una flecha que indica liberación de ATP por ejemplo ¿ya? ¿alguna otra cosa que pudiésemos comparar? bueno ahí ustedes ven si hay algo más que comparar mi amor hablemos un poquito de este ATP o también llamado adenosine trifosfato ¿ya? adenosine bueno este es un nucleótido nosotros alguna vez hablamos de los nucleótidos ¿ya? los nucleótidos son moléculas lo conocimos porque son las moléculas que constituyen aloáceos nucleicos ¿cuál era aloáceos nucleicos? no lo vimos el año pasado ojalá que materia pasada no sea materia olvidada ¿el ADN? bueno los acos nucleicos ¿cuáles eran? el ADN ¿no? el ADN es uno y el otro el casi hermano el ARN bueno ellos están compuestos de nucleótidos pero hay nucleótidos que no se unen para formar moléculas y ese es el caso por ejemplo del ATP y este ATP sirve para que las células guarden energía o sea se forma se forma creándose enlaces que contienen mucha energía entonces ¿no es cierto? este ATP cuando aparecen las reacciones químicas ¿ya? es que se necesita puede que se necesite para la reacción o pues que se produzca de esa reacción y ahí si se necesita ¿qué tipo de reacción va a ser? ¿no? si se le suma ¿qué tipo de reacción va a ser? ¿anabólica o catabólica? bueno ahora las células la usan ¿no es cierto? para capturar para capturar transferir y almacenar energía libre necesaria para realizar el trabajo químico en la célula entonces se dice que funciona como una moneda energética ¿ya? entonces el ATP suministra energía cuando él se destruye se hidroliza ¿ya? y cuando él se hidroliza aparte de liberarse energía que va a ser utilizada se forma una molécula más simple que es el ADP y se libera lo que se llama fosfato inorgánico ¿ya? ahora la energía ¿no es cierto? que se libera cuando se rompe este ATP es por ejemplo se puede usar para obtener energía química para la síntesis de macromoléculas ¿no es cierto? también para el transporte a través de la membrana hay procesos que necesitan energía por ejemplo cuando la sustancia atraviesa la membrana ¿ya? y también para la contracción muscular se necesita energía que proviene del ATP cuando se mueven unas especies de perillos cortos que tienen algunas células que son los cilios o cuando se mueve por ejemplo el flagelo de los espermatozoides ahí se necesita mucha energía o el movimiento de los cromosomas cuando aprendimos el año pasado que la división celular ¿no es cierto? se movían los cromosomas también hay gasto energético ¿ya? o sea hay muchos procesos en que se gasta energía y aquí está la estructura química del adenosine trifosfato porque tifosfato porque tiene tres grupos fosfato entonces rompiéndose enlace acá ¿no es cierto? rompiéndose enlaces acá se pierde un grupo fosfato y se libera energía y ahí se convierte este ATP en ADP más fosfato inorgánico lo que está mostrando acá ¿ya? entonces se rompió uno de los enlaces por hidrólisis y por eso pregunta que muestra la imagen ahí está el ATP y ahí se convirtió en ADP cuando se necesita en una reacción química ¿ya? y aquí está en qué es lo que se ocupa la energía bueno y aquí vamos a mencionar que existe lo que se llama el metabolismo basal y que habla ¿no es cierto? de la cantidad de energía que consume el organismo a lo largo del día ¿ya? porque nosotros cumplimos una serie de funciones que gastan energía ¿ya? y ese gasto energético ¿no es cierto? constituye lo que se llama el metabolismo basal todas estas funciones que requieren energía ¿ya? bueno ahora ¿de dónde nosotros obtenemos todo eso? obviamente que de los alimentos y constantemente ¿no es cierto? estamos gastando en distintos procesos energía ¿ya? y bueno necesitamos llegar a un equilibrio entre lo que nosotros consumimos entre los nutrientes que nos aportan energía y la energía que gastamos ¿ya? debe haber un equilibrio bueno y aquí hablo de las calorías ¿qué es lo que es la caloría? es una unidad en que se expresa la energía que nos pueden aportar por ejemplo los nutrientes ¿ya? y aquí está por ejemplo los hidratos de carbono nos aportan energía y nos aportan cuatro calorías los lípidos nos aportan más ¿ya? y las proteínas igual nos pueden aportar cuatro calorías pero de todo esto ¿cuál es que nosotros usamos en primer lugar para obtener energía? ¿qué nutrientes? los hidratos de carbono en segundo lugar los lípidos y en último último lugar las proteínas ya y ahí está lo que estudiamos ¿no es cierto? hoy día que el metabolismo sus subdivisiones que el ATP lo que es el metabolismo basal y las calorías y ahí hay una tarea así que saquenle foto por favor no es ni tan larga ni tan fome no son muchos minutos de su tiempo el que ustedes van a tener que utilizar y así aprovechan ¿no es cierto? complementan con la tarea de biología ¿listo? ya estamos terminando ya me pasé un par de minutos ¿listo niños? ¿alguna pregunta? no ¿preguntas? ¿dudas? ¿muy difícil lo que vimos hoy día? ¿difícil? Maximiliano Zúñiga ¿difícil? ¿difícil? no ¿no? ¿ya Catalina? no pues si les pareció difícil díganme porque eso es lo que hay que ver bueno importante que después lo repasen y para que aclaremos las dudas en la próxima clase ¿listo niños? ya recuerden que tienen que estudiar y que yo les voy a mandar una pequeña guía de preguntas para que la respondan ¿listo? ya que estén súper bien nos vemos